Paco Olmos, a partir de hoy, va a tomar el mando de Lereda San Pablo Burgos, por lo que resta de temporada y dos más, que ha demostrado mucha valentía en venir en un momento como en el que estamos en estos momentos. Simplemente, como he dicho y reiterarme, agradecerte esa valentía y, bueno, a partir de ahora vamos a trabajar lo infesable para que la situación que estamos atravesando en el Ligandesa la podamos dar la vuelta, pero yendo paso a paso. Creo que denota una fuerza, un coraje y para mí es fundamental para incorporar a una persona al proyecto. Es decir, que una persona sea capaz de abandonar una situación idílica en un club para venirse y meterse en un club en el que ahora mismo tenemos una situación que nos quema por dentro el éxito que hemos tenido durante estos dos años y este nivel de exigencia que se está haciendo con el club, que bueno, que de alguna manera esa presión que nos hemos metido nosotros mismos, pues bueno, pues nos está haciendo daño este año, ¿no? Porque yo, como bien creo, creo que tenemos una buena plantilla, hemos hecho varios retoques que teníamos que hacer. A partir de trabajo se consiguen los objetivos, ¿no? Realmente el interés, la confianza y la ambición del proyecto que encabezan Félix y Albano, pues obviamente ha sido definitivo. No es solo una situación de salvar una situación complicada, sino sobre todo se trata de saber dónde estamos, responsabilizarnos, sacar la situación adelante y continuar con un proyecto ambicioso como ha demostrado los últimos años el hereda San Pablo Burros, ¿no? A partir de ahí, obviamente hay que trabajar mucho, pero hay que trabajar no solo en cantidad, sino también en calidad, ¿no? Entonces, juntarnos con los muchachos, adquirir todos el compromiso de este momento complicado, de buscar las soluciones porque las tiene, todos estoy seguro que poniéndonos de nuestra parte y buscando las soluciones y tocando las teclas y sobre todo buscando ese compromiso, esa unidad, el convertir ahora mismo en una familia que quiere salir de una situación compleja, podemos conseguir los objetivos. ¡Gracias!